El presente curso que mostramos a ustedes consiste en aprovechar de buena manera los residuos vegetales que generalmente quedan posterior a que se preparan los alimentos. En este caso tenemos residuos de maíz y vamos a proceder a hacer una demostración como esto se puede ocupar en beneficio de la tierra. Hacemos un hoyo en el terreno que queremos ocupar, ocupando una herramienta como esta pala de tipo cuadrada, recta, siempre esto tiene que hacerse no mayor a la profundidad que a la pala o no mayor a 40 centímetros que es la profundidad de la capa vegetal. Hecho esto procedemos a depositar los restos vegetales como ustedes lo están viendo y seguidamente procedemos a picar esto, a triturarlo para que los microorganismos que están en la tierra y cuáles son ellos que hacen el proceso de biodegradación actúen de forma más intensa y más rápida. ¿Ve? Se pica bien esto varias veces, lo más pequeño posible todos los residuos. Aquí puedo ocupar todo tipo de residuos que quiera de la preparación de los alimentos, cáscaras de sandía, de alvejas, en fin, un número importante de alimentos vegetales que consumimos, sus restos se pueden ocupar en esto. Ahora procedemos a tapar lo que hicimos acá, nuevamente la misma pala nos sirve como para compactar esto y usted a la vuelta de la próxima temporada de siembra va a encontrar que su terreno está abonado, fértil, para poder seguir produciendo los alimentos de diario consumo. No se olvide que estas acciones, por pequeñas que sean, ayudan al cuidado de nuestros alimentos.